Hola, bueno, domingo de sol, mira que hermoso Voy a hacer como las empresas de meteorología, 18 grados Así que todo el mundo está en la calle y nosotros comiéndonos un heladito Ya te mostraré más del sol 2 de la tarde Bueno, mira, esta es la parte de la ciudad Acá atrás está el Red House Y vamos a entrar a otro tipo de construcción totalmente diferente Es un lugar que ya he hecho videos Pero para las personas que recién me están siguiendo Para que conozcan que prácticamente del centro puedes ir caminando Y mira, este de acá es la entrada Acá está Vasco de Gama Y acá está Columbus ¿Quién es Columbus? Acá dice Columbus Es Cristóbal Colón Y antes para entrar acá Tenías, esta es la entrada Presentar documentos Ahora te muestro Mira, estos son los famosos depósitos de café Si vienes por acá, por Hamburgo Es el primer sitio que tienes que visitar Porque es realmente bellísimo Porque es realmente bellísimo Y acá en la parte donde voy a pasar ahora Es la entrada Porque era como ingresar a otro país Y tenías que dejar tus documentos Acá está Vamos a ver Es una especie de simulacro que nos lo han quitado Para que uno tenga la idea como era antes Mira Mira Sí Aquí vuela la aduana La aduana Tenía que pasar por acá Para poder entrar a este lugar Donde son los depósitos de café Eran pues, ¿no? Porque ahora ya Claro, todo va en containers Antes iba todo en sacos Es la famosa Speicherstadt Y acá hay cafés Hay museos Está ese Wonderland Es un lugar hermoso Hasta ahora no he ido ¿Me puedes creer? Porque lo siento más que es como para niños Pero en algún momento tendré que ir Acuérdate de los zapatos Mira y acá hacen pues muchos viajes En estas embarcaciones Y ahora que está el sol Con más ganas Este es un canal que va al río Elbe Y este material es el mismo material De la Torre Eiffel Mira Ah, fuerte ¿Cómo se llaman estos aquí? Como unos pernos ¿Yo? Pernos Sí, pues acá estaba preguntándole Todo este material es acero Imagínate Yo he visto Yo he tratado de hacerlo Pero me da cosa Gente que camina por acá arriba Sí, sí Eso es idéntico Es el Ah, mira Peter ha estado en la Torre Eiffel Ya pronto estaremos nosotros por allá Pero hay gente que camina por acá encima Sí Allá al frente hay otro Mira Ah Es el mismo material de la Torre Eiffel Bueno, por lo menos ya tengo la idea 120 años Imagínate 120 años tiene todo esto Hermoso Este panorama Este es el Museo de la Marina Acá sigue el río Elbe Y al fondo está el puerto de Hamburgo A ver, vamos a cruzar por acá En verde Si vienes por acá te recomiendo este restaurante Andronaco Es más rico Es todo pura comida italiana Y tiene muy buenos precios Y al lado derecho tiene un supermercado Imagínate Y una heladería Ay, mira Me pedí lo que tanto Quería unos canelones Ahí está Con unas ganas Así que Provecho ¿Qué está? Con naranja Mira, acá está mi mozo Repo Sí ¿Qué está comiendo usted? Esto es una Con una salsa ¿Qué? ¿Cómo se dice? Con salsa de Tomás 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 Sí La repo Disfruchando su Caneloni Aquí en este Restaurante Italiano Aquí en el fondo Tú ves el gran horno De la pizza Aquí ves los Hombres Que hacen las pizzas Y como Cristina me ha dicho El jefe Pizzolero Es de Perú Fanático Fanático del café Un cappuccino Acá está Andronaco Y acá está el café Para el caballero Acá también es medio Que te atiendes tú solo Prueba Prueba Chao Pite ¿Para ti nada? No Dúbites Gracias.